Desde peces y almejas hasta teorías estúpidas. Bienvenidos a The084. Esta vez les traigo un vídeo con todo lo que debes saber sobre Johanna Constantin antes de ver The Sandman. Sin más comencemos. La adaptación televisiva de la serie de cómics titulados The Sandman ha sido uno de los productos de DC más esperados desde su anuncio. Más teniendo en cuenta que el creador de esta serie de historietas y aclamado escritor Neil Gaiman estaría involucrado en gran parte de la producción, por lo que muchos creen que la serie producida por Netflix está en buenas manos. Sin embargo, hay un nombre que destacó especialmente desde que se dieron los primeros vistazos de la aclamada serie y es el de Johanna Constantin. Pues este personaje desempeña un papel más que nada secundario en el material original, pero en la adaptación televisiva ha pasado a tener una mayor importancia. The Sandman ha sido fuente de bastante controversia, no sólo por la adaptación de este antepasado de Constantin, en parte también debido a la decisión creativa de cambiar el género y la raza aparente de muchos personajes clave. Ignorando que el casting se hizo con la aprobación del propio Gaiman. La actriz Jenny Coleman será la encargada de dar vida a la antiheroína Lady Johanna Constantin, personalidad a quien los aficionados al universo DC quizá no conozcan, aunque su apellido le suene de inmediato, a John Constantin. Y aunque pueda parecer un clásico cambio de género de personaje, en este caso no es así, ya que este es un personaje muy distinto y una figura bien establecida en el canon de The Sandman. Así que aquí te traigo todo lo que debes saber sobre Johanna Constantin antes de ver The Sandman. Johanna Constantin fue una aristócrata y aventurera de los siglos XVIII y XIX y antepasada de John Constantin. Ella era la hija del Lord y Lady Constantin, sin embargo perdió a sus padres a muy temprana edad, quedando huérfana cuando sus padres fueron ahorcados por traición. Despojada de su título, se vio obligada a vivir en la pobreza, criando a Maus como una madre soltera. Pero su suerte cambió en 1785, cuando el rey Jorge III le pidió que recuperara la caja de Pandora Spitzbergen. Si lo conseguía, se le restituiría el título y obtendría una cuantiosa herencia. En una iglesia reforzada con hechizos, abrió la caja y se enfrentó a Iquidne, quien le concedió tres preguntas. Primero preguntó por el origen de la caja. Entonces, pidió la clave para lograr sus sueños de poder y riqueza, que era encontrar al diablo y al judío errante. Su tercera pregunta fue por los hechizos que ataron la caja la primera vez. Ella engañó a Iquidne, pero al cerrar la caja, Pandora y Maus fueron absorbidos. Con éxito, cumplió la misión que le encomendó el rey Jorge III, consiguiendo así que se le restableciera su título nobiliario, y heredó Blackwood Manor, que ella rebautizó como Fauneirig. En 1789, se enfrentó a Dream y Jav Gardling, creyendo que eran el diablo y el judío errante. Dream hipnotizó a Lady Constantine, presentándole una oferta desconocida, a cambio de rescatar a su hijo Orfeo de las mazmorras de los aristócratas, durante la Revolución Francesa. Con gran éxito logró rescatarlo. Cuando falleció a la edad de 99 años, Dream dispuso su entierro en la isla de Naxos, cerca del Templo de Orfeo, que era atendido diariamente por sus sacerdotes hasta el día en que él murió. Un dato curioso. Lady Joanna fue creada por Neil Gaiman como tributo a Alan Moore, quien creó a John Constantine. Bueno, esto ha sido todo, chicos. Si te ha gustado el vídeo regálame un like y suscríbete para más vídeos. También sígueme en mis redes sociales, que están en la parte de la descripción. Sin más hasta la próxima.